El gigante tecnológico Google acordó pagar 93 millones de dólares al estado de California para frenar la denuncia de que rastrió la ubicación de los usuarios sin su consentimiento. El acuerdo se produce tras una investigación de varios años realizada por el Departamento de Justicia de California, que determinó que Google engañó a los usuarios haciéndoles creer que no estaban siendo rastreados cuando en realidad sí lo estaban. Nuestra investigación reveló que Google les estaba diciendo a sus usuarios una cosa, pero hacía lo contrario. Continuaba rastreando los movimientos para su propio beneficio comercial. Eso es inaceptable y responsabilizamos a Google con el acuerdo, dijo el fiscal general Rob Bonta. Según los términos del acuerdo propuesto, la empresa debe proporcionar más información sobre los datos de ubicación que recopila de los usuarios. Esta no es la primera demanda que Google ve sobre su función de rastreo de ubicación, ya que el año pasado pagó 85 millones de dólares para frenar otra denuncia similar en Arizona y luego otros 392 para frenar demandas similares en 40 estados, en los que estaban Oregón, Nueva York y Florida.